hola a todos hoy quiero hacer un vídeo que es diferente a lo que he venido haciendo pero la verdad me parece un vídeo súper importante todo este tema de tips para mascotas de belleza de cuidados de recetas y todo es súper chévere a mí me encanta hacerlo y por eso lo hago porque quiero que ustedes aprendan mucho pero cuando una situación de emergencia dependiendo de la manera en la que nosotros actuemos de eso depende la vida de nuestras mascotas es algo extremadamente importante y de eso les quiero hablar hoy quiero contarles que hace más de 10 años que tengo pues perrito que tengo a milo hace más de tres años que estoy trabajando digamos que todo el día con perros entonces estoy rodeada permanentemente con perros y es donde venía a aprender todas estas cosas que yo les cuento acá en los vídeos nunca me ha pasado algo como lo que me pasó nunca en mi vida con ningún perrito y la verdad yo no le había dado tanta importancia un tema de estos pues sí sabía que existía pero la verdad no lo tenía como presente pero hace unos días aslitan este chiquitín casi se me muere casi se me muere y no les estoy diciendo como hay casi se muere sino de verdad casi se muere se estuvo a esto de morirse la verdad es que al dan se estaba asfixiando no podía respirar dejó de respirar si no fue porque yo actúe súper rápido y actúe bien gracias a dios pues al dan se salvó y por eso quise hacer este vídeo para contarles mi experiencia porque sé que es un tema que puede salvar vidas así como salvó la vida de este chiquitico bueno les voy a contar cómo fue todo hace unos días estaba en la mesa del comedor con pues con alana y con aslan ellos estaban en el piso normal ya habíamos terminado de almorzar habían quedado unas fresitas y yo cogí un pedacito de fresa y se lo se lo estiré alana para que ya lo fuera a coger alanita se paró en dos paticas a coger el pedacito de fresa y como aslan quiere hacer todo lo que ellos hacen pues porque es un bebé y está aprendiendo también se paró en dos paticas y en ese momento que se paró en dos paticas la cabecita le pudo le pudo más y se fue para atrás pero les estoy hablando de una altura o sea no sé 10 centímetros lo que lo que puede medir él se fue para atrás y se pegó en la cabeza en ese momento que se pegó en la cabeza yo lo volteé a mirar inmediatamente cayó el piso quedó del lado tieso sacó la lengua y echó la cabecita hacia atrás las paticas hacia adelante y no se movía yo lo cogí en las manos y lo empecé a mirar y no no estaba respirando o sea tenía la lengua afuera se le puso la lengua pálida inmediatamente las paticas tiesas la cabeza los ojos hacia atrás no se imaginan mi angustia en ese momento empecé a gritar y de verdad que en mi mente lo primero que se me pasó fue se murió o sea yo dije de verdad o sea no está respirando y gracias a dios en ese momento reaccioné súper rápido corrí a donde mi esposo y le dije a atlan se está muriendo y salimos corriendo para la veterinaria hay algún paréntesis yo hace hace un tiempo no no me acuerdo la verdad si fue hace meses y fue hace años y fue cuando en facebook estaba estaba pasando facebook y vi un vídeo de una señora que estaba en la veterinaria y su perrita estaba teniendo bebés y ella estaba grabando todo y unos de los bebés como dos bebés nacieron más o menos digamos que aparentemente muertos y los estaban reviviendo yo me quedé viendo el vídeo no era de aprender no era de nada era un vídeo grabado con celular pero como yo estaba tan emocionada viendo qué pasaba con los bebés pues lo vi hasta el final el caso fue que en eso mostraron cómo reanimaron los bebés y cómo lograron que los bebés reaccionaran los bebés no estaban respirando pues como atlan todavía es un bebé y es tan chiquito de tamaño en ese instante ustedes no sé cómo de verdad yo hoy digo que es dios que fue dios el que es que me puso esa esa imagen del vídeo en la cabeza porque porque no se me hubiera ocurrido en otro momento y se me vino a la cabeza de ese vídeo y yo lo cogí y empecé empecé a hacerle así así y abrí la boca a la fuerza con las manitos y empecé a soplarle entonces empecé a soplarle la barriga y la barriguita se inflaba y se le bajaba se inflaba y se le bajaba él no reaccionaba lo empecé a sacudir entonces yo lo sacudía y le hacía así 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 es cierto lo empecé a sacudir yo le decía hazla en respira hazla en respira y lo empecé a mover a mover a mover lo sacudía o sea yo creo que le respiré en la boca muchas veces le respiraba dentro de la boquita y en ese momento empecé dios por favor no dejes que se muera por favor dios que no se vaya a morir en camino a la veterinaria íbamos en el carro súper rápido mi esposo iba pitando yo decía ni siquiera miré y en ese momento mientras íbamos en el en el camino llegó un momento en que tanto hacerle así 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 en el pecho yo lo sobaba súper duro le hacía así despichaba el pechito un momento hizo como y empezó a respirar y a mí me volvió la alma al cuerpo o sea de verdad fue como volvía volvía a vivir yo otra vez y empecé a sobarlo y ya me di cuenta que estaba vivo y empezó a llorar pacitico y hacía y yo ya ya que yo estoy aquí y no lo soltaba y yo gracias dios y en ese momento llegamos a la veterinaria lo revisaron y gracias a dios estaba súper bien y en la veterinaria me contaron que lo que le había pasado era que por el golpe que se había dado no importa si el golpe es de esta altura no importa o sea no tiene que ser un golpe de algo alto fue algo súper bobo pero depende de la manera en que caiga y preciso cayó donde no era y ese golpecito le dio un trauma cráneo encefálico es algo que no solamente me pasó a mí que le puede pasar a cualquiera es algo que no solamente le pasa a los perritos chiquitos le puede pasar a un perro grande le puede pasar en cualquier momento a mí jamás me había pasado en 10 años es la primera vez que me pasa pero a cualquiera le puede pasar y de verdad es muy importante saber cómo podemos reaccionar en ese momento cómo tenemos que reaccionar porque muchas veces yo creería que siempre no nos va a dar tiempo de llegar a la veterinaria porque es algo que tiene que ser inmediato o sea tienes que reaccionar en el instante y si no reaccionas el perrito se muere porque si dura mucho tiempo sin respirar pues se va a morir además que muchas veces decía la me contaba la veterinaria que les puede dar un paro mejor dicho pueden pasar muchas cosas y el perrito se puede morir gracias a ese vídeo que yo vi esa vez que no era de no me estaban enseñando ni nada pero me quedó en la cabeza hoy por eso quiero hacer este vídeo para que ustedes les quede no solamente este testimonio sino que les quiero explicar cómo tienen que reaccionar en un momento de esos para que si les llega a pasar ustedes sepan qué tienen que hacer entonces si a ustedes les llega a pasar esto que esto realmente puede pasar por lo que le pasó a aslan que es por un golpe también puede pasar porque un perrito se electrocuta puede pasar porque un perrito se traga algo puede pasar por que un perrito se cae a una piscina y se desestá ahogando cuando el perrito se traga algo o se cae a una piscina digamos que la primera reacción es diferente y eso se los voy a explicar en otro vídeo porque quiero dedicar un vídeo solo a eso en estos casos cuando les pasa lo que le pasó a aslan que yo yo sabía que no se había tragado nada yo lo había visto minutos antes estaba al lado mío yo lo estaba viendo le estaba jugando simplemente vi como se levantó se cayó y inmediatamente quedó así lo primero que tienen que hacer es una reanimación cardiopulmonar una reanimación cardiopulmonar tiene una fase respiratoria y una fase cardíaca respiratoria lo que tenemos que hacer es acostar el perrito de lado y cuando lo ponen de lado lo cuestan hacia el lado derecho le abren la boquita con las manos y empiezan a soplar por la boca pero también por la nariz y por la boca al tiempo entonces ustedes con la boquita y lo soplan que el estomaguito se infle y se desinfla se expanda y se contraiga para ver que lo están haciendo bien la otra parte que es la cardíaca es para poner en marcha el corazón nuevamente tienen que hacer un masaje cuando son perritos grandes les voy a mostrar en la lana se hace de una manera en este tan chiquitico no se podía hacer de la manera de verdad gracias a dios yo había visto un vídeo donde eran bebés recién nacidos que yo creo que eran de este tamaño porque si no tampoco hubiera sabido qué hacer porque con los grandes es distinto si es un bebecito se le debe sobar y sobar y sobar y sobar sacudir hasta que él reacciona se les soba se les soba toda esta parte del pecho se les soba se les soba y se les sopla y se soba y es algo muy chiquitico si es más grande a la lana también chiquitica pero tiene más cuerpito cuando ustedes lo cuestan sobre el lado derecho donde el codito cuando ustedes lo ponen hacia atrás de aquí en el tórax ahí es donde se debe hacer el masaje entonces ustedes deben poner sus dos manitos así y deben empezar a hacerle como presión debes presionar el tórax con las dos manos y debe ser masaje y luego aire por la boca masaje y aire por la boca deben hacer más masajes que aire yo no sabía eso entonces hacen varios masajes y luego soplan por la boca hasta que ustedes vean que el perrito está reaccionando es bueno que lo muevan en esta parte de acá se le hace la presión obviamente con cuidado y no irá a romper nada cuando es un perro grande deben poner las dos manitos de esta manera y deben empezar a masajear y a oprimir el tórax suave pero sí hacerlo para que el corazón el corazón vuelva a reaccionar y por la boca darle aire yo te recomiendo que hagas esto mientras lo estás llevando al veterinario porque a veces listo lo vamos a hacer y lo llevamos ahorita no es lo voy haciendo y voy actuando rápido porque muchas veces no nos da tiempo de llegar o digamos que a mí gracias a dios adlan me reaccionó puede que otro perrito no reaccione y necesite una ayuda de un veterinario más profesional de tener este conocimiento depende salvar la vida de tu mascota o la vida de una mascota que esté a tu alrededor entonces lo que tenemos que hacer es eso reaccionar inmediatamente más adelante lo que les decía antes les cuento cómo es si el animal se traga algo y se atora y por eso deja de respirar porque primero hay que sacar lo que lo que está obstruyendo las vías respiratorias y luego así hacer este mismo proceso si el perrito también cae al agua hay que hacer que el bote el agua y luego se hacerle todo el proceso porque si no digamos que vamos a empeorar la cosa pero eso va en otro vídeo si no este nos queda muy largo esta fue toda la historia y la manera en la que debes actuar la verdad tuve un susto muy muy grande pero gracias a dios no terminó en tragedia y gracias a dios aslitan está aquí está vivo y está perfecto espero que a ustedes les sirva y al menos tengan una idea de cómo reaccionar en un momento de estos en el que su perrito esté sin respirar o otro perrito que esté a su alrededor en un próximo vídeo les explico que otros accidentes podrían pasar y cómo deberíamos actuar yo no soy veterinaria y la verdad es que mis tips son para dueños de mascotas para que personas comunes y corrientes podamos actuar frente a una situación de estas de la mejor manera comparte este vídeo para que muchas personas puedan aprender de mi historia y la vida de muchos perros se pueda salvar en un momento como esto suscríbete para estar enterado de todo lo que subo y si quieres un tema específico deja tu comentario acá nosotros nos despedimos y chao y tú mi amor muestra chao y